Petro no está protegido por ningún puero presidencial, por Eduardo Mackenzie. En sus incendiarias diatribas de estos días contra todo el mundo, el presidente Gustavo Petro repite con insistencia que él está protegido por un puero presidencial y que por eso las acciones del Consejo Nacional Electoral CNE no tienen sentido. Para él, todo intento en juzgar las violaciones que su campaña electoral cometió en 2022 no son más que un golpe de Estado disfrazado y un posible plan para asesinar. Petro habló ayer sábado el 14 de septiembre en ese sentido en un mitín en la Universidad Nacional de Bogotá. El jefe de Estado bautizó ese mitín de militantes y simpatizantes de su movimiento. Lo elevó al rango de Asamblea Nacional por las reformas sociales. En realidad fue una Asamblea Nacional de nada. Los asistentes representaban solo a ellos mismos. Las llamadas reformas sociales, europeanismo que esigna los caóticos cambios petristas que están desmantelando a Colombia no fueron discutidas. Con su habitual vulgaridad y hablando en tercera persona, Gustavo Petro acusó a la prensa y a los medios de información y a la oposición en general de lo peor. Ha puesto el billete a ver si Petro desaparece antes de diciembre. El huésped transitorio en la Casa de Nariño ve a sus críticos como una mafia criminal y secreta decidida a matarlo. Y las amenazas llueven y pocos se escapan. Amenazan con llevar el 30% del Senado a la cárcel por ser parapolíticos. Detalló que hay un disque revolucionario aliado de las mafias mexicanas y que está probado que él está metido en un posible atentado contra el presidente de la república. El clima que crean esas declaraciones irresponsables es tan pesado que Maritza Martínez y el resto de integrantes del Consejo Nacional Electoral quieren sesionar en un cuartel militar para evitar ser atacados por los violentos. El problema es doble o él es víctima de alucinaciones o alguien se le ha asistado. De todas formas su idea parece ser preparar represalias masivas y cerrar el congreso. Petro desatará en Colombia un periodo de terror como hiciera Stalin en marzo de 1933 o Hitler en 1934. Que recuerde a Pedro Castillo, el presidente peruano, que el 8 de diciembre de 2022 cerró el congreso y terminó destituido y en la cárcel en cuestión de horas. Castillo quería impedir que el congreso votara una moción de vacancia en su contra. Pese a todo, los extraños manejos de su equipo ante el financiamiento de su campaña de 2022, en la que jugaron un papel central los dineros calientes, hecho corroborado por su propio hijo, y los reportes falsos por incompletos de su equipo al CNN deben ser estudiados por los organismos pertinentes. En lugar de hombre ser respuestas a eso, Petro se atrincherá a esa quimera y amenaza al país con las peores desgracias. Anuncia que destacamentos de gente armada le cobrarán tal audacia a sus detractores. Incita a la violencia, incluso a la criminalidad, por no decir a pasar el acto, que luego pretende atribuir a sus oponentes. Nadie con algo de sentido común puede dejarse engañar por su maniobra. Por otra parte, ya desde el terreno de la propaganda, Petro remacha que la investigación del Consejo Nacional Electoral sobre la violación de las reglas sobre la financiación en su campaña electoral es una operación ridícula, de carácter administrativo, que no toca ni tiene alcance sobre su pueblo presidencial. El asunto del pueblo presidencial es un gran argumento. Él se cree inmune, intocable y protegido por el hecho de haber sido elegido presidente de la república. Él presume que el haber sido elegido al pueblo lo hizo inatacable y protegido por un pueblo presidencial. Así, a fuerza de repetir pueblo presidencial en cada mitin, esa noción se convirtió en verdad revelada. Algunos ya creen que en Colombia existe ese pueblo y que es un escudo que protegerá al mandatario y dejará sin sancionar sus violaciones a las reglas de derecho. La verdad es que tal pueblo presidencial no existe. La constitución se habla del pueblo sindical en su artículo 39, pero ningún otro artículo habla del pueblo presidencial. Este último pueblo es, pues, un salto retórico, un atajo, un fruto de la imaginación de un asesor del mandatario que se vio obligado a inventar algo para tratar de sustraer al presidente en la sanción prevista por la Constitución y en su artículo 109, la pérdida de la investidura presidencial por violación de los topes máximos de financiación de su campaña electoral. La Constitución en su artículo 251 establece un puero constitucional, pero se refiere únicamente a los altos servidores del Estado que el fiscal general puede investigar y acusar, sin precisar si el presidente de la república entra en esa categoría. Marx lo podría decir, pues, el presidente de la república no es propiamente un servidor del Estado, noción que compete a funcionarios nombrados, no elegidos, cuya labor es ampliar en el tiempo y no limita estrictamente como en el caso del jefe del poder ejecutivo. Y aún en el caso de que por interpretación y jurisprudencia se le atribuye al presidente un puero penal, este en ningún caso constituye un privilegio que le impida ser investigado por el CNE y juzgado por el Senado. En buen castellano, puero es cada uno de los privilegios y extensiones concedidos durante la edad media europea a un territorio o a una persona. Hoy, los presidentes de la república y los países democráticos carecen del privilegio de no ser sancionados por errores o delitos cometidos durante el desempeño de su cargo o por haber llegado al poder en forma ilegal, violando por ejemplo las reglas del financiamiento de su respectiva campaña electoral. En el derecho gobierno occidental, el presidente de la república no está protegido por un cuero o por una inmunidad especial. Por el contrario, es susceptible de ser acusado y perseguido por una cámara legislativa, según el procedimiento de impeachment en el viejo derecho constitucional francés, británico y americano. Al mismo tiempo, en virtud de la división de poderes, el presidente no puede disolver o cerrar el Congreso. El sistema constitucional colombiano sigue esas reglas. No las desconocen ni inventan alternativas. Por eso, la constitución de 1991 no habla jamás del cuero presidencial. Y si ella no prevé esa figura, ni el presidente de la república, ni los magistrados de la corte constitucional, ni los tratadistas pueden sacarnos de un cubinete. ¡Gracias!